Tiramos la rocola, por favor, artistas. A quién le toca la próxima, dale. A ver, a ver, a ver. Tira la rocola. Ay, 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 ay. ¡Uy, el potro! Gastón, prepárate. Dale. Ricky Maravilla, prepárate. Dale, dale, dale. Cuando vos digas, maestro. En tres, dos, uno, música. A ver. Dice. ¿En serio? En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. Sí. En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. La vez jugando pudiera, a su familia ayudar. Las palmas acá, a ver, acá. ¡Uh! Le voy a abrir a los humoristas, que les encanta podrido. 1 al 10, para mí no olvidar. Bacia la tribuna, a ver. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Voy! ¡Porfeteando así! ¡Esa! ¡Sacala a bailar! ¡Eso! A ver acá, gracias. Dice, acá, ¡eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡También de la ambición de llegar, de Cebollita! ¡Son armas a jugar, un Mundial y consagrarse en Primera! ¡Eso! ¡Tal vez jugando pudiera! A ver, a su familia. ¡Hulísmo! ¡Uuuh! Ya poco que debutó, ¡acá! ¡Parado, parado! ¿La voz se fue, que corrió? ¡Parado, parado! ¿Su sueño tenía una estrella? ¡Padrano! Llena de gol y gambietta, ¡eh! ¡Eso! Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nacía a la mano de Dios, parado, parado, sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria hasta el suelo, ahora sí la palma, ¿ves? ¡Aca! ¡Eso! Veo el video, lo veo a él y no lo puedo creer, ¿eh? Pero los diez, no me aflojen con la palma, ¡eso! Hay que tener aguante, ¿eh? Un genio total. Hacia la tribuna, acá. Para levantar al público como lo hace. El cuarteto. Segunda parte dice, a ver, escucha. ¿Cómo es? ¡Acá! Carga una cruz en los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosas debilidad, si Jesús tropezó porque él lo había de hacerlo. La fama le presentó a la blanca mujer de misterioso sabor. Prohibido placer en que lo hizo adicto al deseo. Dios sale otra vez involucrando su vida y es un partido que un día, el Diego está por ganar acá. Y a poco que debutó, la voz se fue quien corrió, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó. Parado, parado. La voz se fue quien corrió. Parado, parado. Siembro alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Ahora sí, las palmas, a ver. ¡A ver! ¡Vamos, todos! ¡Ah, levantó el culado, levantó a todos! Ricky Gastón, acá. ¡Aplauden! ¿Se acuerdan de esto? Ricky Martin, Cristian Castro, Gilda. ¡Acá! ¡Olé, olé, olé! ¡Que se escuche! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego, a ver! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego! Y a poco que debutó, la voz se fue quien corrió, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó. ¡Parado, parado! ¡Nacía la mano de Dios! ¡Parado, parado! ¡Siembro alegría en el pueblo! ¡Llevo de gloria este suelo! ¡Eh! ¡Llevo de gloria este suelo! ¡Ahora, bueno, bueno, bueno! ¡Llevo de gloria! ¡Te quiero, Diego! ¡Ven ahí! ¡Eso y las palmas! ¡Gracias para el número uno de los mundos, esto va del 1 al 10, por 2, al angelito de mi vida, gracias por haber existido! ¡Las palmas, a ver! ¡Eso! ¡Eh! ¡Prohibido olvidar 24 de junio! ¡23 años, gracias a todos! ¡Eh! ¡Acá! ¡Eso! ¡Para que están ríos! ¡Aplausos, a ver! ¡Eh! ¡Fuerte aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte la... ¡Qué talento! ¡Cómo movió todo! ¡Tremesto! ¡Impresionante! ¡Tremesto! ¡Eso es que se está poniendo! ¡No, muy difícil! ¡Muy difícil! Además, a ver, no sé, Gastón, vos que hiciste, ¿cuánto show? No sé, 740 mil. No, estoy totalmente... ¡Areglar a la gente así! No, sorprendido, estábamos hablando que él, aparte lo imita muy bien. Y aparte ver a Rodrigo atrás, digo, la verdad que me sigue emocionando siempre. Claro que sí. Que lo conoció y de esa época, así que sí. Te lo felicito, muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Es un genio! ¡Qué loco! ¡Para que le rompimos la banqueta a Ricky! ¡No! ¿Qué le hicieron? ¿Qué hiciste, Drago? ¡Por favor! Venís con el codo muy alto vos. Ricky, no te juntes con él. No, no, pará que no lo pudimos subir más ahora. Es que la banqueta es muy alta. Ahí está, ahí está. Hay que subir. No, que sabés que después de 20 años de blooper tenemos... Yo te digo una cosa, bueno, todos los temas de Rodrigo son... Impecable, ¿eh? Amor clasificado. ¡Ay, amor clasificado! Se me vienen temas a la cabeza y es uno más hit que el otro. El Instagram para la gente... ¿Cómo es? El potro güey. El potro güey, así te encuentras. Te tienen que seguir ya. Para un 10 segundos de amor clasificado, ¿puede ser? A ver. El potro güey, díganlo. Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando. Que la cante toda. Desesperado y sin aliento trate de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta presa. Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canellita. ¡Eso! Puse un aviso en el diario de la voz para tener una cita. Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día y horario. Busco un amor, amor que nunca encontré. ¿Pero qué? ¡Pero lo sigo buscando! ¡No! ¡Otro güey! Por favor, síganlo. Impecable.